Buenas, soy Emilio García, escritor y periodista. Sí, aunque a alguien le sentí mal, lo siento, me saqué la licenciatura de periodismo y ejerzo... Ya sé que no todo el mundo que ejerce periodista es periodista, igual hay una mix haciendo un programa de televisión y presentadora, pero... Yo me licencié. Esto ha sentado muy mal en la bañeza y me han criticado mucho porque presumo. Y dije, yo no le he dicho a nadie nada, nunca que he sido periodista, ni he ido presumiendo por ahí. De hecho, hay gente que piensa que soy el repartidor del periódico porque se lo llevo a la tienda y no me doy ni un pijo de importancia. Bueno, vengo hoy aquí para... Bueno, os presento. Este es mi despacho, está en la redacción de mi periódico y como llevamos 22 años, vamos a celebrar el 22 aniversario, os voy a contar anécdotas que ha vivido o que he sufrido con este periódico, no sé cómo decirlo, a lo largo de 22 años. Hay cosas graciosas, hay dramas, hay dramas que pueden intentar hacer graciosos, pero bueno, hemos grabado una serie de episodios de cosas ilógicas, irrisorias, anecdóticas, que me han ocurrido en esta ciudad y bueno, en la comarca, a lo largo de mis 22 años de... al frente de un periódico local que bueno, seguro que has oído hablar de mí, me han criticado, me han llamado de todo. Poca gente habla algo bueno porque la gente que habla bueno y que conoce la verdad, pues no la escuchas, te quedas con un balón negativo. ¿Anda que no han dicho falsedades? He visto hasta por grupos de WhatsApp alguien que ha cortado un fragmento de una frase para que significase lo contrario, para ponerme a mal por... Bueno, la gente que me conoce me sabe que soy buena persona, como... soy autista y... Asperger, no me relaciono con nadie, la gente no me conoce, entonces... Seguro que te has quedado con que soy mala persona, pero bueno, cuando me conozcas igual cambies de opinión. Nada, estoy aquí solo, quería hacer un breve vídeo para presentaros la nueva sección de anécdotas de un periódico local que vamos a publicar aquí, en este canal de YouTube, que es gratuito, cada sábado, sobre las 11 a 6 de la mañana, cada día os voy... Espero que no me lleven a la cárcel, porque lo han intentado ya... Si os cuento, las veces que estaba a punto de... Me han llevado hasta por publicar la carta de un ciudadano en cartas al libertador, o sea, luego... Uno se la juega a los reporteros de la guerra en Ucrania, pero en un periódico local también, o sea, nadie se imagina, cuando lee la bañeza hoy y compra por 1,50 el periódico nuestro en Los Kioscos, no se imagina que esa foto me ha costado a mí que así que me detenga la Guardia Civil o la policía o que me increpe las autoridades por hacer una foto en la que aparece su coche porque había una ley mordaza que no podía salir el coche de la Guardia Civil a ver dónde va esa foto, como no la publicáis, hay una ley que no sé qué, que te podemos sancionar, multar, te tomamos la afiliación. Este es el trabajo duro de periodista. Uy, yo soy malo, yo no... Que por cierto, otra de las cosas que habrás oído de mí es que soy un copia-pega. Sí, copia-pega los partes de prensa, de delegación de gobierno, pero no los manda todos los periódicos iguales, ¿sí? Y por eso tenemos la misma foto. Pero bueno, si el otro periódico la saca en blanco y negro y yo la saco en color, igual es que yo no le he copiado la foto a él, que es que me la han mandado a mí. O yo no puedo transformar una foto en blanco y negro copiándola del otro periódico para que salga el mío a color. Pero bueno, esta la gente no lo entiende y le queda... ¡Ah, copia-pega! A ver, la bañeza hoy tiene cada semana una noticia, aunque sea una, en exclusiva, o sea, un periódico local que da una noticia que nadie más da, la de los transportistas de esta semana era buena y ponía a parir al gobierno. Que por cierto, hay veces que he puesto a parir a gente que es de mi ideología. Yo votando A y he criticado A. Esto lo digo ella también en un episodio porque ya se han grabado algunos de los episodios aunque no se han subido todos. Bueno, fíjate que estoy diciendo un montón de cosas y os las diré más pausadamente si me queréis seguir anécdotas de un periódico local. Muy buenos días.